Este programa es presentado por La Montanara Restaurante. ¿Cómo están? Aquí estoy con la edición 1046. Me enredo con los números, además de la vejez y los lentes y todas esas cosas. Además que he dormido muy poco porque desde el domingo estamos en otro tono los venezolanos. Y aquí tenemos la foto de Alana, que es una bebé de tres meses, nieta de una señora que ha sido cliente de nosotros. Y Alana tiene un meme que tiene más de un millón de vistas en internet y que dice en Venezuela el futuro huele a libertad. Y eso es lo que pasó el domingo y es lo que nosotros hemos destacado. Del domingo para acá han pasado muchas cosas. Hay un presidente que habla más de la cuenta. Hay una posición que luce muy sólida. Y hay un país que nos dice una cosa que todos tenemos que entender. El país quiere paz, quiere libertad, quiere armonía, quiere conciliación y quiere que los venezolanos nos entendamos. ¿De qué otra manera podemos entender que 14 millones de personas en un país donde matan más de 300 personas a la semana en una ciudad vayan a votar? ¿De qué otra manera podemos entender que de esos millones de personas un 60% haya votado por la oposición y un 40% haya votado por el gobierno? ¿De qué manera podemos entender que no tienen un conflicto, que no quieren una situación distinta a la que representó esa votación? Eso es lo que quieren los venezolanos. Ese es el mandato que le dieron tanto a la oposición como al gobierno. Esa es la verdad. La otra sería cotorra. Lo otro sería decir embuste. Lo otro sería hablar tonterías. Y en Venezuela, ese futuro que huele a libertad, ese futuro que representa a esta bebé de tres meses y ese futuro que todos hicimos, lo hemos disfrutado muchísimo aquí en Miami y lo disfrutamos en las oficinas de una amiga de nosotros que nos va a acompañar en los próximos segmentos que se llama Ana María Arizaleta, de mí siempre se me olvida el nombre, pero por ahí va la cosa, de ex-office. En esa oficina encontramos todas las facilidades para poder montar un centro de información, de los mejores centros de información que hemos tenido en todas las elecciones, con una televisión propia que se transmitió por YouTube y por Ustream, que tuvo más de un millón de vistas ese fin de semana. Desde ese centro, con las mejores tecnologías, todas producidas a un costo muy, muy barato. Y de verdad, verdad, nosotros disfrutamos mucho ese día porque además ganamos, representamos de alguna manera lo que es esta comunidad de Miami, la comunidad más golpeada de los venezolanos en el mundo, la comunidad a la que le quitaron el consulado, la comunidad que invitó a votar a la gente, la comunidad de la gente que fue a votar y regresó ese mismo día, con su dedo manchado llena de orgullo y que caminó por las calles de Miami, esta vez con el triunfo en la mano. El triunfo de una sociedad que quiere vivir en paz, que quiere vivir en conciliación, que quiere vivir con respeto, que quiere vivir con tolerancia, con compasión y que quiere vivir en libertad. Eso es lo que representa este periódico y esta edición. Desde hace 24 años lo estamos haciendo y esta edición en particular la disfrutamos mucho a pesar del cansancio porque la noche del 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, fue la noche de la libertad y ahí está en el editorial. Ahí están las cosas que pasaron, las cosas que no pasaron. Este periódico y este grupo editorial hicimos un inmenso operativo. Hay más de 100 técnicos y personas de todo el mundo que nos dijeron que mostraron lo que es la verdad en Venezuela, lo que es la información en Venezuela y lo que es lo que los venezolanos queremos para nuestro país. De verdad, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta organización y de ser periodista en este momento porque los venezolanos dieron la talla, dieron la verdad y encontraron la manera de romper la hegemonía comunicacional y de ganarle un gobierno que ha hecho todo lo imposible para hacer lo que los venezolanos no quieren que haga. Muchísimas gracias a todos. Este es El Venezolano, esta es la edición 1046. Mi compañera Ana María Arizaleta, después de Ex Office. Por favor, vayan a La Montanara, que es su mejor restaurante aquí en Miami de comida italiana en Aventura. Hay otros buenos restaurantes en otras partes de la ciudad que también son amigos de nosotros, pero en Aventura no va a conseguir un mejor restaurante de comida italiana que ese. Y además es muy amigo de nosotros. También sirven con mucho cariño y muy a la venezolana todas las comidas. También recomiendo mucho que vayan a Ex Office, que nos ayudan muchísimo y que entiendan que los venezolanos, los empresarios venezolanos pueden ser los mejores del mundo en donde quiera que estén. Muchas gracias, José Hernández. Este es El Papel de los Venezolanos. Sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!